Música ¿Qué me has hecho, viquisita, para amarte tanto? Música En tus brazos el sentido, el amor sincero Música Desde que estás en mi vida, te has convertido en mi todo Eres mi sueño cumplido Solo nosotros sabemos, la historia que hemos pasado Nadie podrá separarnos Música Eso Y otra vueltecita más, doctor Eliseo Talancha Música Viquisita, amada mía, tú dirás que soy un rojo Pero cada día yo te pienso Cada día yo te siento Hasta perder el aliento Música Me he enfrentado al destino Por tu fiel cariño Música Viquisita, amor mío, flor de mi esperanza Música Quiero beber en tus labios Los matices y aromas de la selva pingalesa Quiero mirar en tus ojos La primavera y belleza De mi tierra huanuqueña Música Si es que el amor es como el derecho Mi corazón no puede apelar Si el sentimiento es definitivo Cosa juzgada tendrá que ser Si es que el amor es como el derecho Mi corazón no puede apelar Si el sentimiento es definitivo Cosa juzgada tendrá que ser Cosa juzgada tendrá que ser Música Con mucho cariño Para la doctora Victoria Pulgar Tabuara De su eterno milcomoso Música 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 Música